Vamos a entrar ahora en el análisis de los dos mensajes que pronunció ayer la nueva presidenta de México, una en el Palacio Legislativo, otra en la Plaza de la Constitución, y para ello nos acompaña el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y consultor en Seguridad Nacional e Internacional. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre agradecer con tu amable invitación. Un gusto. Bueno, pues, ¿qué te parecieron estos dos mensajes? Si te parece, podemos comenzar con el que pronunció 44 minutos en el Palacio Legislativo. Adelante, con todo gusto. Yo creo que este primer mensaje que da busca, por un lado, establecer un contacto directo con la base morenista, sobre todo estos minutos que ella tiene en elogios hacia el expresidente López Obrador, hacia su legado, hacia lo que fue la transformación, a la cuarta transformación. Si lo vemos en retrospectiva hacia esa parte, fue un buen mensaje en esa parte hacia ese grupo. Pero creo que, como presidenta de todos los mexicanos, debió de haber comenzado con un mensaje de unidad, un mensaje de, aquí yo no soy la representante nada más de Morena, sino soy la mexicana que va a llevar y conducir los destinos de este país, de todos aquellos que incluso no votaron por mí. Yo creo que eso debió de haber sido parte de su primer entramado, de su mensaje. Y la otra parte que creo que puede ser un buen detonante para ella, como su administración, cuando hace un señalamiento al referir que el día de hoy habrá de estar allá en el puerto de Acapulco y que habrá de estar presente con todas estas personas que han sido damnificadas. Creo que esa es una parte muy interesante. Habríamos que ver lo que va a ser el desarrollo a lo largo de este día, de su presencia allá en dicho puerto y con quiénes se va a reunir, quiénes van a estar cerca de ella, cuál va a ser el planteamiento que va a definir frente a la gobernadora y a la presidenta municipal de cómo va a ser el futuro desarrollo de este puerto, porque ya llevamos dos años con dos crisis por sendos huracanes y que esto retrasa el desarrollo de esa región. Eso por un lado. Y el otro es el tema referente a la cuestión tecnológica, que vale la pena rescatar ahí en esa parte. Cuando ella refiere que México es un país que tiene todas las características para poder llevar adelante procesos de desarrollo tecnológicos y de ciencia que le permitan al país salir en su desarrollo nacional, me parece estupendo que lo diga. El asunto es financieramente la Secretaría de Hacienda está en capacidad para dotarles a las universidades públicas, sobre todo, y me refiero a la UNAM, me refiero al Instituto Politécnico Nacional y a otras tantas más entidades académicas. Los insumos para el proceso de llevar a cabo la innovación técnica científica que requiere el país, la ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología está en capacidad de aglutinar a todos los investigadores para esa situación y alentar el desarrollo en conjunto con la iniciativa privada y también las empresas nacionales y extranjeras. México necesita, en efecto, entrar en esta parte del new shorting, pero a pasos acelerados. Hay países en Centroamérica que ya llevan una ventaja sobre nosotros, incluso el estado de Texas allá en los Estados Unidos ha dicho, si México no puede con el new shorting, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, creo que es parte importante de su discurso, pero al final hay una parte que hay que tomar en cuenta y que sí es, digamos, controvertida. Esta imagen que apareció en los medios de comunicación, sobre todo en las redes, cuando ella se agacha a darle un beso en la mano a un alto dirigente del Partido Verde. Bueno, si te parece, vamos a continuar con el análisis. Aquí tenemos que hacer una pausa, un corte obligado, estimado Arturo, y será interesante escuchar también lo que tengas que decirnos sobre el segundo discurso, el que pronunció en la Plaza de la Constitución con sus 100 propuestas. Si te parece, vamos a un corte y regresamos a seguir. Con todo gusto. Volvemos en un momento. Le agradezco mucho al doctor Arturo Ponce Urquiza que nos haya esperado para seguir con el análisis de los mensajes de ayer, los primeros de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ya analizabas, Arturo, lo dicho en el Palacio Legislativo. ¿Qué te pareció el mensaje en el Zócalo, los 100 compromisos que estableció la nueva mandataria? Fíjate que este también es muy interesante porque busca ser una nueva versión de lo que hace poco más de seis años también hiciera el expresidente López Obrador, tratando de comunicar, ya no necesariamente con la parte legislativa e incluso la presencia del Poder Judicial, sino con el pueblo, con la masa directamente, es decir, con los seguidores de Morena. Y yo creo que ahí esa parte de entrada con esta imagen que tenemos, en donde ella está recibiendo a través de un ritual prehispánico, con una forma de decir, aquí estoy con todo el pueblo y la nación, estoy recibiendo su bendición, vamos a ponerlo de esa manera. Ella prosigue con un discurso que es muy parecido al que en su momento López Obrador, insisto, dijera hace seis años, en donde se compromete a llevar en estos 100 puntos en un larguísimo documento de poco más de 300 cuartillas que ha estado circulando en redes sociales sobre este discurso. Trata de establecer precisamente que su gobierno estará pegado completamente a la legalidad, completamente a principios humanistas, que estará integrado directamente también a la voluntad del pueblo y que será precisamente esta voluntad del pueblo la que habrá de llevar a cabo la dirección de su mandato. El problema es hasta dónde esta buena voluntad, vamos a ponerlo de esta manera, de su discurso se va a topar con tantos problemas que ha dejado la anterior administración, la del expresidente López Obrador. Temas como corrupción, temas como homicidios, temas como mujeres, hombres, niños desaparecidos, temas que tienen que ver con problemas económicos que cada vez ya son más acuciantes para nuestra nación, temas que tienen que ver con la política exterior, con riñas directas, incluso con la Casa Real Española, temas que tienen que ver con una mala percepción acerca de la relación entre Estados Unidos y México, temas que tienen que ver con la cercanía de México con el Foro de Sao Paulo. Es decir, en el discurso todo puede sonar muy bien, en el discurso y en la arenga política permiten inflamar los ánimos y decir vamos por buen camino, pero en la práctica diaria del gobierno es ahí en donde se debe de ver y dejar en claro cuál es la directiva que tiene esta administración y si va a ser la mejor para esta nación. Creo que todos hacemos votos para que esta nueva administración le vaya bien, porque si le va bien, le va bien al país y nos va bien a todos. El problema es hasta dónde va a aceptar la presidenta Claudia Sheinbaum las críticas, por ejemplo, de los medios de comunicación, las críticas de los académicos, las críticas de los partidos de oposición, las críticas de los líderes de opinión, inclusive y tal vez lo más acuciante que también pudiera ser para ella, los señalamientos de las corredurías, los señalamientos por parte de organismos internacionales que van a los de Naciones Unidas que tengan que ver con derechos humanos o incluso del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Esos van a ser los temas claves que día a día ella va a tener que estar enfrentando y que, bueno, pues, arrapada desde la parte de un zócalo impresionantemente lleno de seguidores de Morena, seguidores ante todo, yo diría y sobreviviría, no de Morena, de López Obrador, hasta cuánto ella también va a poderse quitar ese halo protector que la tiene López Obrador y va a emerger ella como la presidenta, ella como la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y sobre todo la representante de nuestra nación frente al mundo. Eso va a ser muy importante. Me queda, estimado Arturo, un minuto, pero reforzar esto último que has dicho. ¿Cuál es tu expectativa respecto de que surja un estilo propio, un discurso propio? En este momento, por ejemplo, está arrancando la conferencia mañanera en el mismo Salón Tesorería con un fondo distinto de color blanco, pero te pregunto eso en unos segundos, dime por favor, ¿cuál es tu expectativa? Mi expectativa es de que en los próximos, no 100 días, yo digo 200 días, ella debe de manejar su propia personalidad y la debe de sacar, porque si no, prácticamente va a ser la sombra detrás de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues te agradezco mucho Arturo, te mando un abrazo. Igualmente, siempre un gusto saludarte. El doctor Arturo Ponce Uruguay.